El Banco Popular tiene varias propiedades con excelentes precios aquí en la zona sur del país, que van desde los 3 millones de colones en adelante. Esta grandiosa oportunidad le permite adquirir en forma directa y con un descuento del 60%. Para este mes tenemos 14 propiedades, de las cuales son 6 casas, tenemos 6 lotes y el resto serán fincas. Entonces, si hay oportunidad para que las personas puedan tomar su espacio, pueden encontrar en nuestra página www.ventadebienes-enelmediovp.com todo el detalle de lo que está disponible a nivel nacional. Pero invitarles de manera precisa que se acerquen a nuestras oficinas, porque es la mejor manera de que nuestros compañeros de la zona le puedan guiar y asesorar y sobre todo, indicar cada una de las características de esas propiedades. Lotes, casas y locales comerciales, son algunas de las opciones que están disponibles. Que se ajustan a la capacidad de toda clase social. Tenemos propiedades que van desde los 3 millones de colones hasta propiedades de 300 millones de colones. Sin embargo, nuestra mayor concentración anda en un promedio entre 25 y 35 millones de colones. Importante señalar que estas propiedades se venden con hasta un 70% de descuento en la subasta que realizamos el último viernes de cada mes en todos los BP totales, que son las oficinas ubicadas en los centros de cada una de nuestras zonas. Las buenas noticias es que las personas interesadas pueden comprar estas propiedades con un financiamiento que cubre hasta el 100% de su valor de avalúo, con una de las mejores tasas de interés del mercado. Asimismo, la entidad no cobra los gastos administrativos ni comisiones y los plazos van hasta los 360 meses. Acercarse a nuestras oficinas precisamente para descubrir cuál de las propiedades que está disponible se ajusta a sus necesidades o le queda a bien. Segundo, coordinar para que los compañeros, primero, les muestren en qué condiciones se venden. Y segundo, poder también ir al lugar a conocer en sitio cómo está la propiedad, para verificar que las condiciones son exactas a las que están publicadas. Tercer paso, si requiere financiamiento, presentar la documentación con el objetivo de que se le haga un análisis, no generar una falsa expectativa y más bien decirle cuál es el monto por el cual podría utilizar para adquirir una de nuestras propiedades. Pero ponga mucha atención. Este 31 de marzo, el banco realizará una subasta virtual con las propiedades que no se vendieron durante el mes. La actividad se realizará a las 10 de la mañana en las principales oficinas de esta entidad. Las personas nos visitan a los BP totales y es un manejo virtual para poder participar entre 10 de la mañana y 11 de la mañana. Quisiera señalar entonces que no solamente el beneficio de un descuento adicional, más allá el Banco Popular le da la oportunidad de un financiamiento de hasta el 100%. No se cobran gastos, no se cobra avalúo ni comisión alguna. Además, si la propiedad ya cuenta con un descuento, esa diferencia también puede contar con el beneficio de que se la demos en las mismas condiciones para que pueda realizar ampliaciones o mejoras en la propiedad. Hay propiedades en Pérez Celedón, Buenos Aires, Corredores, Golfito, Osa, entre otras. La gran oportunidad de tener una propiedad se la da el Banco Popular. El Banco Popular.